Pues yo me siento muy orgulloso porque lo que se está haciendo acá en el barrio es como para, como para, bueno es como para, es para la comunidad prácticamente porque igualmente, igualmente acá, acá no hemos vivido muy, muy buen, muy buen tiempo que digamos, porque de un momento a otro pues dañaron nuestra convivencia y algunas personas se tuvieron que ir del barrio y todo eso y por lo que se viene organizando acá, en este distrito de Buenaventura, acá en el barrio de Pampalinda es un bien para los jóvenes, para los que los jóvenes vayan tomando conciencia que sí se puede salir adelante sin necesidad de escoger armas es un mensaje para los jóvenes para que vean que todo no se soluciona con violencia para que ellos vayan dejando todas esas armas, para que estén tomando ejemplos para que así mismo los jóvenes vayan tomando conciencia para que tomen estudios, para que busquen un proyecto de vida para salir adelante, para que saquen a la familia adelante también